Ciudad dormida La carne y la fiebre comienza a aumentar Sobre todo desde que no estás Místico viaje hacia otro lugar de paz No tengas miedo preciosa Tu carne y mi alma bailan en el viento Equilibristas con miedo a caer Los relojes me temen al tiempo Nada es imposible Nada es imposible Ooooooooh Música Hoy desperté y la tristeza es tan solo un recuerdo de mis vidas pasadas Mi propio ser ha creado un dios, mi propio ser hoy no creo en nada Nada es imposible, nada es imposible Música Música Lleva el fin que todo esto al menos valga la pena Si me lo pides podría morir y renacer una mañana cualquiera Nada es imposible Nada es imposible Música 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 Solo por las noches Sigue pensando cual ha sido su error